Hola, voy a poner la canción de la isla y un saludo. Buenas tardes, Tolonco. ¿Cómo lo llevas? Mira, ¿qué fue lo que se pasó a ti? Ah, bueno, más o menos. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Algo me dijeron por encima. Eh, sí, pues nada, que mudo me partió cabeza con palo golf y me robó USB. ¿Cómo? Repite. Eh, un mudito vino, me reventó cabeza con palo golf y me robó, me robó USB. ¿Y sabe quién fue? Eh, tengo idea de quién pudo ser, porque fue en zona de hotel y a mí me dijo una amiga que estaba vendiendo por allí droga y alguien le dijo que era su zona, así que no sé si por allí cerca vive alguien. Eh, ¿cuál es el hotel exactamente? Eh, tú sabes, espera, súbete coche y te marco. Es más fácil. Eh, hotel queda más o menos aquí, en esta zona. ¿Cuál es el que nos dijeron a nosotros? ¿A qué me lo han vestido esta gente? Eh, no sé, a mí un chico que me robó, llevaba sudadera rosa y mascarilla. Ah, leito, te levantó de una, ¿qué estabas vendiendo droga tú? Eh, no, estaba buscando masacro, que sabe que allí suelen aparcar en hotel, iba con una amiga, me caí de, me empezó a perseguir moto, me caí de coche. Y se bajó de moto y vino corriendo, nos reventó a rodó y nos robó. No me lo pongo. Vaya Miguelito este, eh. Eh, pues, me robó USB. Puta madre, leito, voy a mirar a ver si puedo recuperar. Eh, ¿puedo mirar de venderte otros sequiales? Eh, sí, también me renta y no te garienta cabeza tampoco. Eh, a ver, el tema es que si yo puedo confirmar desde que te lo han robado, si hay alguien que yo pueda conocer, igual puedo recuperártelo. Si yo quiero, te puedo dar, te puedo vender una hora o espelar a que lo intentes recuperar, tú vela. Eh, ¿a cuánto me vende USB suelto? Ah, te lo puedo vender a diez meses. Eh, limpio. Ah, sí, claro. Ah, efectivo, vale, vale. Eh, ¿me podría conseguir un kit entero para una amiga? Ah, entero ahora mismo, ¿no? Ah, no. Y no vamos a vender aquí a nadie que no ofrecamos a nosotros. Y como me interesa de que está ofreciendo, dando información de ellos, te la joder yo. Eh, no, no. Esta chica que está, ¿sabe? No sé. Yo no he ofrecido ningún kit a ninguna chica, entonces esa chica no tiene que saber nada sobre qué. Eh, perfecto. Si tú tienes a alguien que quiere introducir, me lo dice a mí y yo valoro si tiene que darle información o no. Ah, perfecto. Pues en futuro te presentaré chica con dulce. Leito, ¿tú piensas si no esto es el barco puta? Entonces, si cada uno se lo dice a su amigo, al final hasta la puta policía viene a mi calera y no quiero. Eh, no, sí, está claro. Ah, leito. ¿Quieres entonces que te prepare el USB? Eh, sí, estaría bien. Te doy dinero ya si quieres. ¿Tienes los diez mil encima? Eh, sí. Leito, dame diez mil y te llevas el USB. Voy a mirar igualmente si puedo recuperar lo tuyo, ¿de acuerdo? Perfetto, muchas gracias. Leito, pongo a ver si te funciona. Eh, sí. Eh, pongo el nombre que tenía, ¿no? Sí, claro, mismamente. Eh, me funciona y, vale, sigue estando todo bien. Vale, perfecto, entonces. Perfetto, muchas gracias. Voy a mirar igualmente a ver si puedo recuperarte eso, ¿de acuerdo? Eh, muchas gracias, se agradece todo. Leito. Hablamos. En caso de que lo recuperes, en caso de que lo recuperes eso, ¿de acuerdo? Me devuelve el USB y te entrego dinero. Perfetto, muchas gracias. Es que ahora viene el hueso de la pierna. Es que ahora viene el hueso de la pierna. Es que ahora viene el hueso de la pierna. Me duele un poco la pata, pero bueno, si le escribiera yo un neguice. ¿Por qué? ¿Por qué le iba a robar? O sea, ¿por qué le iba a robar? No sé. No sé, no sé. Vamos a mirar, a ver. ¿Qué pregunta? Una pregunta, una pregunta. ¿Qué tanto tú confías en la gente del Weasel New? Pues, cada vez menos, la verdad. Mmm, ya. Es que hay una chica ahí que me dijo que le habían pasado el contacto de la carrera. Y... ¿Cómo me dijo? Que sabía quiénes lo hacían. Que se llamaba Sweetbrim. Y que se lo había comentado a un chico. ¿A quién es? ¿Cómo se llama? Todos trabajan en el Weasel New. El chico se llama Benny. Y la chica es Alexa. Aleito. ¿Sabes si están disponibles? Vale. Eh, no. A ver, déjame la llamo. Aleito. Entérate, ¿de acuerdo? Vale. Porque le voy a lajar. Vale. Vale, vale. Igual yo le he dicho que no diga nada, eh. Pero bueno, no sé. Que como yo sé que Coral estaba metido en eso hace dos años... Sí, claro. Aleito. Vale, vale. Aleito. Me dice. Joder. Me parece a mí que también la jala un par de cuello de Weasel New, ¿de acuerdo? No, hagaslo. Está muero, ok. Vosotros le diste información. A alguno de Weasel New. Yo no dije ni... No. O tía, me gusta, eh. No, tía... Me gusta que vayamos con los putos sultanes todo en negro con ya en el ojo, eh. Parecemos peligrosos. Oliver, lo sé. Vosotros no dijiste información, ¿verdad? Eh, no Vale, pues voy a echar gasolina Vamos a la zona esa Y luego vamos a buscar lo de Wiseniu Me parece a mí que va a lo dar a cabeza hoy Escucha Vosotros no habéis dicho absolutamente a nadie de Wiseniu Que lo de la calela Porque la única que está invitada es Colá Que no, que no A no ser que sea Oliver Que confía en todo el mundo Estaba con esta chica, ¿cómo se llama la que es pelo blanco? Estaba robando con ella Sí, la Amy, pero no sabe nada de cómo funciona el mundillo Solamente vino a dos calelas Y antes de que tuviéramos potate ni nada ¿Y cuál es la zona? Buenas tardes Buenas tardes, una pregunta ¿Sabes de casualidad a dónde te estás metiendo, no? Ah, pues más o menos ¿Vives tú aquí? Sí Alito, entonces Sí, en el clavo Acabo de encontrar sitio Quería hablar con vosotros Eh, pues Dale, dame un segundo si queréis Y te junto a gente Alito, sin problema Es una pregunta básica de lápida Vale Yo también Esperamos, ¿de acuerdo? Vale Esta peña Estaba yo allí Ayer vendiendo droga Allí en todo el camino este Y se me acercaron y dijeron Eh, ¿qué haces aquí vendiendo droga? Venden al otro lado A la próxima te pegamos Bueno, pues ahora venimos por otro tema Ahora venimos por el tema de USB Cuando vuelva a vender Ya, ya Me dice y le paso por encima con el coche Sí, sí No, si era como datos A ver, pero yo Eh, eh, eso no pasó también ¿Por dónde te acuerdas la calle? Sí, sí, claro Me acuerdo Por eso yo ya sabía que no la mentí Hola, ¿cómo estáis? Pues... Un poquito extrañado, la verdad Alito, yo también estoy extrañado Cuando veo gente que se pone mi bandana Eh, ¿quién se pone su bandana? El amigo que tienes tú a la derecha Esta es tu bandana Esta es mi bandana Claro, es mi bandana ¿Y cómo yo me voy a saber Que esta es tu bandana? Porque te lo estoy diciendo Hola, ¿qué te parece? Vale, no hay problema Pero... ¿Por qué vienen ustedes aquí? Alito, venimos aquí Porque creo que hubo un problemita Tenéis un dispositivo que me pertenece ¿Qué dispositivo? Un dispositivo USB Creo que uno de los tuyos Lo lobó hace poco a un imbécil ¿A quién se lo robaron? No tengo puta idea A un imbécil ¿Puede avisar si tiene un USB por ahí Que hayan lobado hace poco? Eh, ¿hace poco? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? No sé, ahora mismo No te puedo decir Puede preguntar Si hay algún USB por ahí Pululando O que hayan lobado Diría que en la caja fuerte No estoy seguro Pero diría que hay uno ¿Es ustedes? Sí, bonito Tendrá que tener Un USB Que tiene como Cuatro chips en la punta De acuerdo Y es de color negro Perfecto Pues actualmente No hay nadie Que voce en la caja fuerte Pero no hay alguna forma De contactar con usted Es algo Nosotros lo solemos Ven nomás por la noche Si venimos ahora mismo por aquí Es por algún caso puntual De acuerdo No nos gusta que hayan Por ahí lobando Cosas que no se pueden lobar Vale Seguramente en algún momento Vosotros lo entran la ley De que es USB Y tampoco que ley Que os lo loben Por supuesto Si de hecho Estamos Bueno Hay información por ahí No sé si será De eso o qué Pero bueno Vosotros ¿Soy italianos? Así es Vale Pues entonces creo que Nos van a presentar Dentro de una ODA Bueno Quiero empezar dentro Que hay mucha policía Por aquí pasando Y no 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 sospecha nada Porque si vienen A seis personas mascaradas En la puerta de aquí Vale No te preocupes Tenemos coche al lado Para montarnos y marcharnos Los bandoleros ¿Se quieren? Vengo en otro momento ¿Cuándo suele estar La persona que tiene acceso A caja fuerte? Pues Lo que le quería Comentar a usted Es que Le parece si queríamos Algún Darcha o algo Y le digo a las personas Que tienen acceso Que se meten ahí Y te avisan usted ¿Italianini? ¿Cómo? Bueno Italia 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 Sí Perfecto Italia 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 Vale Vale Pues Le diré a las personas Que no hay acceso Al caja fuerte Que lo miran A ver si está por ahí El USB Y Que de contacto por ahí Listo Puta madre Pues entonces Estamos en contacto Telonco Gracias por el USB ¿No? Como se habla No Lo que les voy a pedir Es que no se pasen Por aquí En más grados No acepto La próxima vez Que yo no voy a venir A ver si no es por el Larcha de ese Y listo Listo No te preocupes Que cuando tengamos Dispositivo No hay que vernos La cala de nuevo Perfecto La cala de nuevo La cala de nuevo La cala de nuevo